¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y en el video del día de hoy vamos a continuar con Warframe, con la aventura de Ola Creciente, donde lo dejamos la última vez. Y lo que pasa es que acaba de venir una actualización, o no sé si ya había estado, pero bueno, es la actualización 27.2. Así que vamos a ver qué dice se acaba de terminar de actualizar, así que vamos a leer qué dice. La visión es en más de 20 categorías de mecánicas, Warframe puede sentirse un poco diferente en esta actualización. Dependiendo de dónde estés en tu camino de Warframe, podrás notar grandes o pequeños cambios. Un jugador que aún no haya completado Ola Creciente, aquí, ojo porque nosotros todavía no la completamos, encontrará que construir su Railjack es mucho más fácil. Quiero suponer que se refiere a las componentes que tenía que conseguir, que me hubiera gustado que nosotros lo hubiéramos hecho en este momento. Porque, como recordarán, ya habíamos donado todo, pero si es así, si es así a lo que se refiere, que los componentes sí iban a hacer menos, pues hubiera estado genial haberlo construido hoy, por ejemplo. Pero bueno. Un jugador con una extensa colección de arcanos verá que la mayoría de los arcanos ahora pueden alcanzar rango 5. Ojo, eso está bien, porque por lo regular, bueno, por lo regular, lo normal era al rango 3, y ya no se pueden equipar duplicados al mismo tiempo. Un jugador que use el Cubabrama notará que el autodaño se ha ido. Un jugador con mods de multidisparo equipados debería ver algunos cambios en sus menús de mejora común. La edición de una nueva estadística de multidisparo. Esto a mí me interesa porque yo uso bastantes mods de multidisparo, entonces ahorita en el arsenal vamos a ver a qué se refiere con esto. Y a ver lo que sigue. Todos los jugadores notarán que se ha agregado absorción de daño en los escudos al juego, y la salud, armadura y escudos de los enemigos ha sido rebalanceada. Esto es solo para rascar la superficie. Ojo, esto está bien, eh. Esto me parece que es como un buffo, en lo que vamos a aguantar un poco más. Eso me gusta bastante bien, porque hay warframes bastante blanditos, entonces creo que con esto puede haber un equilibrio ahí. Independientemente de cómo juegues a Warframe, es probable que la actualización, revisión de Warframe, haya tocado alguna parte del juego para ti. Por favor, tómate unos momentos para revisar nuestras notas de actualización, para familiarizarte con los grandes y pequeños cambios. Warframe tiene siempre como objetivo convertirse en una mejor versión de sí misma. Warframe todavía tiene que ver con poder y tú siendo una fuerza destructiva en el sistema de origen con cientos de herramientas a tu disposición. Adelante, Teno, que lo disfrutes. Ojo, eh. Hay bastantes cambios. Miren, 20% de descuento en mi próxima compra de platino. A ver, tengo un mensaje. Vamos a ver de quién es. Miren, es de... Teno, de Lotus, que este no me interesa. Otro de Lotus. Fin de semana de afinidad doble. Esto está bien. Equipo de la comunidad. Ojo, ojo, eh. Drone de reparación acelerada. 70 diodos cúbicos. 200 plastiditos. Ven, aquí dice, vean. Recompensa de cambios de imperio. Deadstorm. Como recompensa por ser uno de los primeros usuarios de Rager, cualquiera que tenga la aventura de ola creciente en progreso. Si instalado, pero con la aventura incompleta, recibirá un dron de reparación acelerada. Los jugadores que ya hayan completado la aventura, recibirán dos drones de reparación acelerada. Estos elementos se permitirán completar instantáneamente algún armamento o componente. Ojo, eh. Esto es bastante bueno. Eso quiere decir que podemos acelerar el proceso, ¿no? Además, se ha reducido los costos. Vean, esto es lo que decía. Para... Se ha reducido los costos de fabricación para los planos de la creciente y se ha reembolsado a los jugadores que cualquier contribución de recursos que haya. Esto es a lo que me refiere. Yo quería saber si nos lo iban a regresar. Y sí, afortunadamente sí nos lo regresaron. Eso está bastante bien. Gracias por tu apoyo durante el lanzamiento del imperio. Estos objetos han sido enviados a tu inventario. Sí, ya vean. Nos regresaron parte de lo que habíamos dado. Porque, si recordarán, eran un millón de créditos y nos regresaron 900 mil. Eso quiere decir que el Railjack cuesta hoy, ahora mismo, 100 mil créditos. O sea, es bastante bien. La restauración de fusilaje está completada. Posible sección de propulsión localizada en los bosques de la tierra. Seflaronerdith tiene las coordenadas. Cuídate de los hostiles. Ojo, ya nos está avisando que nuestro Railjack ya está listo. Pero antes quiero ir a ver esto del menú de multidisparo. Porque yo sí uso mucho el multidisparo. Entonces, a ver. Vamos a ver a qué se refiere. Aquí está. Multidisparo 1.9. No sé a qué se refiera con eso. Sería el daño total. O sea, el 100... Bajó también el daño, ¿no? Es que creo que le quité un... Sí, aquí está. Sí, ahí está. Ahora sí, ya está bien. Este... O sea, sería multiplicar el 1.9... Por el 248. O porque... O que salen dos balas. No entiendo. Eso lo voy a estar buscando. Para ver qué significa. Pero bueno. Vamos a ver que también qué cositas se han cambiado. Pero antes. Tengo que hacer algunos ajustes para la grabación. Que son... Ah, no. Está... Está todo bien. Entonces, no. No tengo que hacer nada. Bien. Entonces, una vez visto eso. Que era la actualización. Vamos a ir a... A ver nuestro rail ya. Que va a continuar con la aventura. Así que... Allá vamos. Hola, creciente. Recupere el sistema de propulsión. Vamos ahí, pues. Va a ser en la tierra. Lo malo de la tierra es que hay lugares que no están muy bien optimizados. Y ahora van a ver por qué. Hay un poquito de agua. Miren, ahora los consejos en la pantalla de arriba salen diferentes. Cambiaron como esa parte. Ok. Están hablando en el clan. Ok. De por sí, a ver. Sé que yo no tengo una PC tan buena. Pero... En la tierra es en el lugar... Que aunque no esté grabando... Ojo, eh. Aunque no esté grabando... Eh... Los FPS es el planeta en el que los FPS bajan más. Por alguna extraña razón. De todos los planetas que hay, es el planeta en el que peor me va. Yo supongo que es como... Porque es como de los primeros planetas. O de los que lleva desde el ministro del juego. No ha sufrido... Una tan buena optimización. Desde mi punto de vista. No sé si solo me pasa a mí. Yo lo hablo por lo que a mí me pasa. Ok. Este... Pero... Esto no me pasa con algunos otros mapas. O sea... Es obvio que tengo bajones de FPS. Pero... Porque mi PC no es tan buena. Pero... Aquí... Este... Sin grabar. Me siguen dando esos problemas. O sea, no me pasa en ningún sentido. Pero bueno. Otra vez. Yo creo que para este tipo de misiones... Este... Te debería de poner a... A Wukong. Y ya que me explometiera todo. Ok. Para decir verdad. Ahora está yendo mejor de rendimiento la tierra. Por lo regular. Aquí me suele bajar hasta 12 FPS. Por alguna esterna de raza. Solo por lo regular. Sin grabar. Obviamente. En el juego suelo ir a... 40 FPS. Más o menos. Por ahí. Pero en la tierra sí... Este... Tengo que bajar todo. Tengo que poner todo en bajo. Vaya. Este... Y... Otra vez. Voy a hacer algo de aquí. Uy. Mejor le pego a melee. Ya me quito de mi. Es que por estar hablando... Ustedes no lo ven. Pero de repente me pongo a jugar solo con una mano apuntando. Entonces. Prefiero ir a bajarla así. ¿Qué estaba diciendo? Ah sí. Tengo que poner todo en muy bajo. Para que la tierra pueda ir bien. Bueno, había veces. Aparentemente ahorita está ahí en la vida. Aparentemente. Podría ir mejor. Obviamente. Pero bueno. Ya estoy trabajando en eso. Ya estoy buscando... Armarme una PC buena. Para tener... Mejor contenido. Y mejor calidad de los gameplays. Pero bueno. De momento vamos a... Vamos a tener que tirar aquí. Es lo que consigo... Armar esa compra. No me voy a buscar. Lo único que se acuerda es que si están a 100 metros. Pueden cortar esa compra. De momento como ven no es tan difícil. No siempre me quieres limpiar la zona de enemigos y ya. ¿Por qué no les ha dado a alguien? No sé. Estaban como bugueados. No les podía hacer daño. No me quieren dejar que esto se cargue por favor. Ok. Vean. Es bastante. Están siendo bastante sencillas estas misiones. Bueno. Es un poco comprensible. Puesto que creo que esta aventura es simplemente para... Para conseguir las piezas del rail ya. Entonces este... Pues yo creo que por eso es tan sencillo. Así que bueno. Bien. Completamos la misión. Si estamos en la propulsión. No sé que otras partes haya. Pero... Esperemos que no sean muchas para no tardar tanto. No sé, no sé. Bueno. No sé. No sé. No sé. No sé. Bien, ahora tenemos que ir al dique seco a instalar los sistemas de propulsión, ¿no? Vamos otra vez al dojo. Y vamos a poner este, los sistemas de propulsión. De momento no he visto ningún cambio, ¿eh? Sí, decía que pequeños eran de ese cambio, de momento pues no he visto ninguno. O la verdad no me fijé tan bien. Veamos si más adelante en el juego vemos algún cambio. Ya les digo, yo en esta misión no, en la nave tampoco es como que me haya fijado, pero no creo que hayan puesto algún cambio, ¿no? En la nave. Así que hay que prestar un poco más de atención. Voy a viajar rápido, di que seco. Ok, ¿este es el nuestro? Puede que sí, ¿eh? Ya casi lo tenemos gente y este es el nuestro. Ya casi está listo. Interes... En un par de equipos. 2XP. En un par de equipos. 3XP. 1XP. O pero con los, 5XP. Donamente me pide a mi barrio, los monumentos. 2XP. Un par de equipos. 2XP. 9XP. podemos meter en un par de equipos. Estamos haciendo una estación. 3XP. Pero, había dicho que teníamos un dron, ¿no? Ah, no, no nos deja ponerlo. Ok, van a tardar 6 horas en estar listo. Entonces, uy, este gameplay quedó bastante corto. Yo creí que iba a durar más o algo así, o que ya no nos iba a perder tanto tiempo. Pero, bueno, yo creo que... Sé que fue bastante corto, la verdad, no me lo esperaba, pero bueno, eso ya no fue mi culpa. Entonces, simplemente voy a esperar las 6 horas para grabar el otro video. Este gameplay se va a quedar hasta aquí y en el que sigue vamos a ver a qué misión nos manda y qué tenemos que hacer. Pero, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Disculpen que ya ha sido tan corto, pero la verdad es que no me lo esperaba. Ya saben que si les gustó pueden suscribirse, comentar, darle like y compartirlo. Que la verdad eso me ayuda muchísimo y me hace saber que les está gustando. Si tienen algún consejo, alguna duda o cualquier cosa que quieran decir, ya saben que por eso están en los comentarios. Siempre intento leerlos. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos hasta el siguiente.